De las cosas bonitas que podemos ver en la vida, miren, hoy a las, estamos el lunes, ay ay ay, lunes 5.56 de la tarde pm, aquí andamos en el techo, miren, estos son los paisajes que vale la pena disfrutar, miren qué cosa tan bonita, aquí en el techo de mi casa, me cansé de subirme, miren qué cosa, qué hermosura de cielo, ay, esto me gusta compartirles, ya saben que eso es lo que a mí me gusta, verdad, pero igual se los quiero volver a compartir, miren a esta hora, qué bonito, qué bonito los colores, así es de que aquí les dejo este videito para que vean el atardecer de Arizona, 5.56 de la tarde, esto se ve aquí.